Una acción humanitaria realizada por el ejército en el Catatumbo permitió salvar la vida de un niño de 12 años que cayó a un hueco. El hecho se registró en el municipio del Tárra, donde el menor perdió el equilibrio cuando jugaba cayendo a un pozo de 12 metros de profundidad y recibió graves heridas con una varilla. Los uniformados rescataron al menor y le prestaron primeros auxilios. También se requirió la ayuda de la aviación del ejército, que facilitó un helicóptero para trasladar al menor hasta una clínica de Cúcuta, donde fue intervenido exitosamente. Esta atención humanitaria se realizó en la base militar La Esperanza, municipio del Tárra, norte de Santander, y estuvo acompañada por personal médico del municipio y soldados de la compañía de búsqueda y rescate de nuestra aviación del ejército con apoyo de enfermeros de combate. El niño fue trasladado en compañía de su padre a un centro médico de la ciudad de Cúcuta.